Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy vamos a hablar de ropa otra vez Porque he estado planteando este vídeo a raíz de que me he encontrado con este problema Que es el típico de No tengo nada para ponerme Tienes el armario a reventar Y hay ropa que hace un montón que no te pones Y ropa que no te acuerdas que tienes Tengo que hacer otra limpieza de armario No pasarme otra vez todo el método con Mary Sino sentarme y hacer descarte de algunas camisetas Que realmente pues me he quedado He seguido usando algunas cosas Pero otras que dices Lo vamos a descartar porque ya no es todo Quiero decir que no es que todo lo que te quedas Cuando haces el método con Mary Y luego tengas que quedártelo para siempre Sino que cosas que antes te ponías un montón Pues quizás con el tiempo pues dejas de usarlo Simplemente al cambio de temporada Y dices, ostras esto está muy viejo y tal Pues lo tiras y no, pues hacer esta limpieza Suelo hacerlo en verano porque tengo más tiempo libre El año pasado también os dejé Os dejo en las tarjetas los vídeos que hice el año pasado Sobre la limpieza de camisetas y de armarios y tal Que es algo que suelo hacer ahora en verano Porque es cuando tengo más tiempo Centrándonos en el tema de hoy Que tengo aquí mi chuletilla Como siempre sabéis que las listas chuletas y tal No pueden faltar en mis vídeos Y para el día de hoy os traigo 5 tips Para conseguir variar un poco el estilo Utilizar toda la ropa, combinar, esto y tal Y que no lleguemos a ese momento de decir No tengo que ponerme cuando tenemos el armario lleno de ropa No sé, son algunas ideas y cosas que se me han ocurrido Que he ido probando y que a mí me han servido Y he pensado que sería útil pues compartirlo La primera es algo muy básica Y tiene obviamente que ver con el método con Mary Porque es con lo que conseguí llegar a organizar Y saber más o menos todo lo que tenía y verlo todo Sé que sigo teniendo muchas cosas de todo De hecho muchísima gente me dice en los comentarios de con Mary Que sigo acumulando un montón de cosas Pero bueno, ya lo he comentado en más de un vídeo Ya lo he dicho más de una vez Que no hay un número específico de cosas Sino que simplemente te quedas con lo que te gusta Y lo que te encanta Por lo tanto si a mí me encantan más cosas que de lo normal Pues es lo que hay Pero dejando eso de lado El primer tip que os tengo que dar Que es realmente el más útil Es mantener la organización del armario Tanto si habéis hecho el método con Mary Como si no Os recomiendo que tengáis una organización Que a vosotros os sea útil Donde podáis ver toda la ropa que tengáis Y mantengáis esa organización De manera que sepáis donde está cada cosa Y que cuando queráis poneros una cosa en concreto Vayáis a ese sitio donde están esas cosas Por ejemplo, vamos a decir Camisetas interiores Pues dices Voy a poner una camiseta interior debajo de este jersey Vale, pues las camisetas interiores Están en el primer cajón de la cómoda tal Pues vas al primer cajón de la cómoda Abres el cajón y dices Vale, aquí están todas las camisetas interiores ¿Cuál me combina o cuál me apetece más ponerme? Esta De esa manera lo tienes toda la vista Y sabes realmente lo que tienes Y puedes ponértelo Que no, muchas veces nos pasa Que lo tenemos todo enterrado Y no nos acordamos de lo que hay en el armario Para eso es muy útil el método con Mary Que os dejo en las tarjetas Algunos enlaces sabillos que tengo sobre el tema Que sabéis que tengo muchos Porque soy muy fan de este método Bueno, sí El primer tip es Tener el armario organizado Y mantenerlo organizado El segundo tip que tengo que daros Tiene que ver con Cómo tenemos la ropa puesta No os pasa a veces que Sobre todo si tenéis la ropa dividida Arroyo que guardáis la de invierno Y saléis la de verano Y estas cosas Yo personalmente no lo hago Porque tampoco tengo tanta ropa Y tengo sitio para todo Así que lo tengo todo puesto Todo el año No tengo que liarme a montar Y desmontar armarios La cosa es Que sí que me pasa Que en el armario de colgar Por ejemplo Que es donde más he notado la diferencia Es que Tengo una parte que es como Está dentro de la pared Que no se ve todo directamente Entonces lo que suelo hacer Es Llega el verano Pues cojo los vestidos Y las cosas más de invierno Y las meto allí atrás Que es donde menos se ve Y pongo en la parte más visible Pues toda la ropa de verano Que es la que realmente Me voy a poner ahora Entonces Llega el momento en que Hay algunos vestidos Hay algunas cosas Que hacía tiempo que no me ponía ¿No? Que igualmente es ropa que me gusta Que tengo Y que quiero ponerme más Entonces lo que he hecho ha sido Coger toda la ropa Que hace mucho que no me pongo Y ponerla justo Al principio de la barra del armario Entonces lo que me pasa Es que cuando abro el armario Y veo la ropa y digo Ah, esta es la ropa Que hace mucho que no me pongo Vale, va Venga, va Hoy me voy a poner esta camisa Venga, va Ay, no me acordaba Que tenía este vestido Cosas que suelen pasar Porque suelo tener varios vestidos En una percha Y cosas así Entonces digo Ah, pues hoy me voy a poner este vestido O este mono Que hace mucho que no me lo pongo De esta manera he conseguido Ponerme ropa Que hacía bastante tiempo Que no me ponía Y de esta manera también He descartado algunas cosas Que ha sido como Vale, hace mucho que no me lo pongo Por algo era O porque alguna cosa estaba rota O porque ya simplemente No me gustaba Entonces he dicho Fuera Si no te encanta No se queda El tercer tip Tiene que ver con Los outfits Los conjuntitos Esa ropa que A veces nos pasa Que tenéis como 4 o 5 outfits favoritos Que son siempre Siempre dices Vale, pues estos pantalones Me los pongo con esta camiseta Estas bambas Esta chaqueta Y se queda bien Y es uno de mis outfits favoritos Vale ¿Qué pasa con toda la otra ropa Que normalmente no Acabamos de combinar y tal? Lo que me pasa a mí muchas veces Es que cuando tengo que vestirme A lo mejor Generalmente tengo prisa Para irme a algún sitio y tal Y no tengo ese tiempo Que dedicarle para decir Va, pues me voy a probar A ver cómo queda esto No No tengo ese tiempo Entonces algunas veces Alguna tarde Que estaba así un poco Más aburridilla O que no tenía ganas De ponerme, pues por ejemplo A grabar, editar o algo así Lo que me he dedicado a hacer Es coger Remenar todo mi armario Y pensar outfits Y algunas veces Les he hecho fotos con el móvil O incluso Pues me los he dejado juntos En una percha Pero yo me dejo 3 o 4 preparados Y el próximo día Que no sepa que ponerme O no tenga mucho tiempo Para pensarlo Pues tengo algunas opciones preparadas Y la verdad es que me ha servido En serio Me ha servido mucho Esto último que os acabo de decir Podéis aprovechar Y hacerlo con la ropa Que esta que hemos dicho antes De la que tienes por ahí Que hace mucho que no te pones Por lo que sea Pues montar algún outfit Con algo que digas Buah, esto si quiero ponérmelo más Pues a ver ¿Con qué podría combinarlo? Lo dejas ahí Listo en una parte del armario O plegada Toda junta De manera que lo tengas a la vista Y tal Y digas Buah, pues la próxima vez Que salga con mis amigas O la próxima vez Que me vaya a no sé dónde Me lo voy a poner Y así Vamos utilizando toda la ropa Si ves que luego Alguna cosa no te convence Fuera El cuarto consejo Tiene que ver con Pinterest Sí señores Pinterest es lo mejor que hay Para lo que quieras Buscar inspiración Ideas y tal Pinterest Todo está en Pinterest Pero en serio La de ideas y cosas Que saco yo Para la ropa de Pinterest Es una burrada De hecho tengo como Dos o tres tableros de ropa Que están a reventar De la de cosas que me guardo Pero no Pinterest es una muy buena opción Para ir y buscar Ideas de outfits Yo que sé Que tienes una falda Que te encanta Pero nunca acabas de saber Con qué combina bien Vamos por ejemplo a decir Una falda de estas De tubo de pincel Una pencil Que se llama Pues vale Pues vas a Pinterest Y pones outfits Pencil skirt O outfits Falda de lápiz Y buscáis Y os darán millones Pero un montón De opciones diferentes Que si más arreglado Que si más sport Que si no sé qué Bueno pues os creáis Un board Un tablero Y los vais guardando Y de esa manera Cuando digas Ostras O te acuerdas De lo que has visto en Pinterest O puedes ir a tu Pinterest Y decir Vale mira Pues puedo combinar la falda con esto Yo esto lo hago un montón O sea mucho Y mi quinto Y último consejo O tip O cosa Que se me ocurre deciros Tiene que ver con Pinterest También Porque hace un año o así Yo estaba bastante harta De mi manera de vestir De que no me acababa De sentir a gusto Con cómo estaba vestiendo Siempre acababa diendo igual Tejanos Una camiseta Una sudadera Y bambas Ala Pues lo cómodo Para ir para arriba y para abajo Para ir a trabajar y tal Pero me daba rabia Porque a mí me gusta arreglarme Y entonces dije Vale pues voy a hacer una cosa O sea voy a coger Pinterest Me voy a crear un tablero Que sea la ropa O sea Cómo me gustaría a mí vestir O sea Pensar cuál me gustaría Que fuera mi estilo O sea Cómo me veo a mí vestida Cómo me gustaría ir vestida Cómo me sentiría más yo misma Y más cómoda yendo vestida ¿No? Entonces empecé a buscar Y a buscar Y empecé a guardar Y fotos Y fotos Y fotos Y fotos De ideas Y tal Y simplemente Y simplemente por el hecho De ponerme a buscar esas cosas Ya me inspiré un montón A la hora de De querer vestirme un poquito mejor De querer arreglarme un poquito más Porque la verdad es que tuve una época Que iba como muy tirada Pero es que Rollo que tampoco tenía mucho tiempo Y iba A tajo A lo que tenía que hacer Y punto No me paraba esas cosas Pero luego también Por otro lado me sentía mal Porque quería arreglarme un poco Y quería verme un poco mejor Porque a veces iba como en plan Cris Es algo que hice Y que lo sigo haciendo ahora Que sigo buscando inspiración De cosas O maneras para aprovechar Más ropa que tengo O ideas para No sé quizás alguna De cara a cuando voy a comprar Pues alguna cosa que digas Buah esta chaqueta Me gustaría mucho tenerla Eso también me ha pasado Pues de cara a la próxima temporada Pues a lo mejor invierto en este abrigo O lo Yo que sé Lo que se os ocurra ¿Vale? Pero esta idea De crearme este tablero Del estilo y tal Me vino a raíz De acordarme De cuando me leí El medodo con Mary Porque ella al principio del libro Te plantea que te sientes Y escribas Y pienses como quieres que sea Pues tu vida ¿No? ¿Qué estilo de vida te gustaría tener? ¿Cómo? O sea Es una manera de inspirarte Y motivarte Para empezar con el método ¿No? Pues en ese momento Me acordé de eso Y entonces dije Pues voy a hacer esto Del tablón de Pinterest Y la verdad es que me está sirviendo mucho Y me inspira un montón Así que creía que era una buena opción Hablaros de eso Porque quizás a vosotros Pues también os podía ser útil Con lo que se me ha ocurrido Una idea Para hacer vídeos de ropa Porque sabéis que quiero hacer Un poco más de estos vídeos Y ha sido Intentar recrear outfits Que encuentre por Pinterest Pues por ejemplo Del tablón este que tengo yo De outfits que me gusta O de estos que El estilo que a mí me gustaría tener ¿No? Pues sentarme un día Remenar todos los que tengo Escoger algunos Intentar recrearlos Con la ropa que tengo Y enseñaros rollo Pues la inspiración Y luego mi versión No sé ¿Os gustaría un vídeo así? Dejándolo abajo en los comentarios Porque creo que puede ser chulo hacerlo Y a mí me va Me va a ser muy útil Para tener ya luego Muchas ideas para los outfits Así que bueno Voy a callarme Porque últimamente me enrollo un montón A la hora de grabar No sé Estoy así un poco Charlatana Así que voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya sido útil Os dejo en la cajita de información El enlace a mi Pinterest Tengo varios tablones O sea que podéis cotillar Porque soy una fricaza de Pinterest Sobre todo hay uno Que se llama Because I'm a geek Donde tengo todas las cosas de Marvel Y cosas frikis Y tal Pero bueno Os dejo los enlaces abajo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dadle like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.